Tenemos lo siguiente, ya. Nos piden. Analizar. El diagrama. De bloques, ya. El diagrama que ya no podemos obtener las anteriores clases. Tomando en cuenta que el sistema es causal. Ya nos dice el problema. Que el sistema es causal. Tenemos acá el diagrama de bloques. Tengo una entrada. Y tengo una salida. El sistema. Global es todo esto. Ya. Pero dentro del sistema global. Hay. Algunos aspectos internos que hay que tomar en cuenta. Ya. Tenemos que encontrar. La función de transferencia HDS. Y también indicar si el sistema es estable o no. Para esto. Analizamos acá. Vemos. Que Y de T. Acá. Aparece acá. Aparece acá también, ¿no? Porque por acá va a venir Y de T y sale. Sin ningún cambio. Es igual a que. Es la suma. Entre. X de T. Y lo que viene por acá. Y lo que viene por acá. Que lo que viene por acá lo llamaremos. No sé. Lo que sea. Un V chica de T. ¿Quién me dice qué es V chica de T? Tomando en cuenta que me dice que acá hay un sistema. El cual está caracterizado por un H de T. ¿Qué vendría a ser V chica de T según lo que vemos en el gráfico? ¿Alguien? Alejandro. ¿Quieres participar o te vas a leojar la mano? ¿Qué es esta salida? Si acá tengo un sistema. HDT. Por acá está entrando. Alguien. ¿Quién está entrando? Kenneth. Está entrando Y de T. Entonces la salida tal vez sería la convolución entre Y de T y HDT. Ok. La salida va a ser la convolución de la entrada. Que en este caso. Para este caso. Es Y de T. Con. La respuesta impulsional de este bloque. Que es HDT. ¿Ya? Y el gráfico. Con el enunciado me dice que. HDT. Está de acá. Es. Igual. A veces. U de T. Ok. Entonces. S. V de T. Va a ser igual a. Y de T. Convolucionado. Con. A veces. U de T. Esta A es una constante. La puedo sacar afuera. Y de T convolucionado con U de T. Lo que les decía acá arriba. Si yo me fijo en este nodo. La salida. Y de T. Y de T. Porque acá está. Y de T. Y este. Y de T. Va a venir acá. Y viene de acá. Entonces. Acá también está. Y de T. Esta salida es igual a que. A la suma de X. Más. B de T. Entonces. Y de T. Va a ser igual a. X de T. Más. B de T. Reemplazamos. Dos en uno. Y vamos a tener que. Y de T. Es igual a. X de T. Más B chica. Y B chica es. U de T. Ya. Es simplemente analizar. Y ahora. De bloques. Ok. Importante. Para las prácticas. Para los exámenes. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta. Ya. Una vez que llegamos. Una vez que analizamos. Este diagrama de bloques. ¿Cómo puedo. Encontrar. HDS. Alejandra. No sé. Kenneth. ¿Quién quiere participar? Eh. Bueno. Tenemos que hallar. La transformada de la plaz. De nuestro. H de T. Es decir. A veces. U de T. Ya. Este H de T. Es solamente de esta parte. Pongámosle otro número. Para que esté bien claro. Voy a poner. H1. Ya. H1. H1. Y H1. Ya. Lo que nosotros estamos analizando. Es el bloque. Global. Todo este. Este de acá. Tiene otro H. H2 de T. Entonces. Como tú dices. Habría que encontrar. H2 de T. Y sacar la transformada de la plaz. Pero. ¿Cómo hallamos H2 de T? Entonces. Estamos en un círculo. Sin. Un circuito sin salir. Alejandro. ¿Tú cómo harías? Y aplicaría la transformada de la plaz. Y luego. Despejaría X sobre Y. Creo que es la función de transferencia. Exacto. Y esa sería. ¿Quién es? Exacto. Hacemos lo que hemos dicho. En el anterior ejercicio. O lo que les había mencionado. Al principio de la clase. De este capítulo. Que. Tenemos una ecuación. O también un diagrama de bloques. Ya. Acá podemos poner un diagrama de bloques. Como otra relación. Ya. Algo con entradas, salidas. Con retroalimentación. O sea. Tenemos algo. Un diagrama de bloques. Este diagrama de bloques. Está relacionado con la ecuación. Esta ecuación. Está relacionada con H minúscula de T. Este H minúscula de T. Está relacionado con H mayúscula. Y esta ecuación. O este diagrama de bloques. Está relacionado también con H de S. ¿Y por qué relación? Por esta relación. Y de S entre X de S. Es H de S. Exactamente lo que hemos visto. En. Un par de ejercicios anteriores. Aplicamos la ecuación. Aplicamos. La transformada de Laplace. La transformada de Laplace. De Y de T. Es Y de S. No hay donde perderse. La transformada de X de T. Es X de S. La transformada. Esta A. No va a cambiar en nada. La transformada de una convolución. No sé si lo he dicho. Ya no me recuerdo. Ustedes. ¿Qué dirían? Y si no les he dicho nunca. ¿Qué harían? Para encontrar. ¿Qué es alejando la transformada de una convolución? Sería la multiplicación. Es la multiplicación. Y si no sabes. Pues simplemente. Vas a una. Vas a la tabla. Ya tenemos acá. Una tabla que les he dado. Tienen acceso a esta tabla. Y por alguna parte. Por acá. Les muestra eso. ¿Ya? Eso es bien importante. ¿Ya? Que lleguen a desarrollar esa autonomía. No solamente. Intenten. Memorizar todo lo que se dice en clase. Sino. Metodología para resolver problemas. La transformada de una convolución. Es simplemente la multiplicación de las transformadas. ¿Ya? Acá voy a poner mejor. Transformada. De U de T. ¿Ya? Y la transformada de U de T. Lo tenemos en las tablas. Que les he dado en su momento. Es. Uno sobre S. La transformada de U de T. Es uno sobre S. S. Y ya tenemos esto. Tac, tac. X de S. Más. A. Y de S. Sobre S. Y de acá. Pasamos. Todos los Ys a un lado. Procedemos con lo que habíamos dicho. Si no caigamos. Y de S. Y de S. Menos. A veces. Y de S. Sobre S. Es igual a X de S. Y de S. Por uno menos A sobre S. Es igual a X de S. La relación entre Y y X. Es que Y de S. Es. X de S. Por H de S. ¿No? Y ahí habíamos visto implícitamente. Lo de la convolución. Porque nosotros sabemos. que Y de T es X de T convolución. H de T. Cuando yo aplico. La plaz. Entonces la plaz. Y de S. La plaz de una convolución. Una multiplicación. X de S por H de S. Habíamos visto su propiedad de manera implícita. También antes. ¿Ya? Entonces justamente de acá decimos. Ah ok. H de S es. Y de S entre X de S. Acá busco encontrar ese factor. Y de S entre X de S. Va a ser 1. Todo esto pasa al otro lado a dividir. Entre 1 menos A sobre S. Esto de acá. Lo operamos un poco. S menos A sobre S. Y me queda S sobre S menos A. ¿Ya? Como resultado tenemos que. La función de transferencia. De este sistema es S sobre S menos A. ¡Paf! Resuelto el inciso A. El inciso B me pregunta. ¿El sistema es estable? ¿Qué respondería? Entonces anoto a Alejandro y Kenneth. Por su participación. Queremos saber si este sistema es estable. Y hemos llegado acá. ¿Es estable? ¿No es estable? ¿Qué es lo que hay que saber? Si es para saber si es estable o no. ¿Qué lo querían en su examen? ¿Alguien más aparte de Kenneth y Alejandro? Para dar la oportunidad a todos. Ok. Los escucho. ¿Qué harían Kenneth o Alejandro? Tal vez. B sobre la región de convergencia. Y en este caso tendríamos el polo de A. ¿Ya? ¿O Alejandro? ¿Qué harían? Tal vez. Determinar para distintas situaciones. ¿No? Va a estar, digamos, menor a cero o mayor a cero o algo por ahí. Ya. Alejandro, ¿tú harías algo similar o qué harías? Lo mismo. Solamente que dependería mucho del valor de A si es estable o no. Ya. Analizamos la región de convergencia. Para analizar la región de convergencia, de acá podemos ver que el polo es A. ¿Verdad? Vemos que para qué números el menor se hace cero. Para A. Ok. A es un número. ¿Qué número me han dicho qué número es? Es un número positivo o negativo. En el caso. De que A fuera positivo. Tendríamos algo así. La región de convergencia es hacia la derecha o hacia la izquierda. Alejandro, ¿qué? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque A sería mayor a cero. Y es un sistema causal también. Por esto. No por el signo. ¿Ya? No por el signo de A. Sino por esto. Por la causa de A. El hecho de que sea causal me dice que. Es. Esto se va a ir hacia la derecha. Entonces, también. La región de convergencia se va a ir hacia la derecha. Cuando A es mayor a cero. ¿El sistema es estable? No es estable. ¿Por qué? Porque no me está incluyendo. A la eje imaginario. Analizo el otro caso. Que es cuando A. Es negativo. Si tuviera algo de este estilo. Con A negativo. Voy a ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Independientemente del signo de A. Sigue siendo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el sistema es causal. Cuando es causal, todo se va hacia la derecha. Entonces, la región de convergencia va a ser todo esto. Y el sistema va a ser estable. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo al eje imaginario. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Ok. Tenemos esto. Ok. ¿Qué problema más quería hacer? Este de la inversa. Y para mostrar Matlab también estaría bien. Veamos esto rápidamente. ¿Es este? 0, 1, 1, 2, 2, 3. Ya. Milenso. therapeutic. La. La. Bien.